No es tan fácil el olvido Con todo lo que he vivido Me tenías acostumbrada Al brillo de tu mirada Sigo aquí llorando mares Enfrentando tempestades Encontrarme en salida Después de esa despedida Que me dejaste sin tu abrigo Desde el día que te alejaste Casi me muero de frío Pero sé que puedo verte Aunque solo sea en mi mente Porque estás aquí conmigo Para no extrañarte tanto Yo me imagino que te tengo Aquí a mi lado Que soy tu vida Y que nunca te has marchado Estás de mí completamente enamorado Para no extrañarte tanto Cierro los ojos para verme Entre tus brazos Y nuestros besos son los más apasionados Duermo contigo Pero tú En otro lado Nunca pensé que este dolor Me volví a dar Para no extrañarte tanto Yo me imagino que te tengo Yo me imagino que te tengo Aquí a mi lado Y nuestros besos Y nuestros besos son los más apasionados Yo duermo contigo Yo duermo contigo Pero tú En otro lado Y perdono Y no a mi lado Y no a mi lado